Esto es una política de Estado que el Gobierno Nacional viene llevando presente, pedido de nuestro Presidente, Luis Lacalle, que pide que todo el Estado esté presente justamente en las cosas que se necesitan. Y esto es una gran iniciativa por parte del Intendente, de Guillermo Besosi, que busca facilitar la vida del adulto mayor que precisa realizar un trámite que tiene que venir al médico, que tiene que venir al odontólogo, que lo va a ver el psicólogo, que va a ver también un asistente social para trabajar, y todo en conjunto, ACE, Mides, BPS, Intendencia de Soriano. Estas son de las cosas que en realidad nos dejan muy contentos, que maximizan mucho los esfuerzos, usar la palabra del Intendente, la sinergia que esto forma, o sea que la actuación de todos va a lograr un mejor objetivo, y respetando siempre los que son los dineros públicos y dando mejor servicio. Desde el punto de vista de ACE, aquí vamos a contar con médicos de medicina general, vamos a tener un médico de familia, vamos a tener psicólogo, vamos a tener asistente social, y atención odontológica. Acá pusimos un sillón odontológico nuevo, con equipo de esterilización, con todo lo que necesita, y destacar la palabra nuevo, no es algo que nos sobró en algún hospital y lo trajimos para acá, sino que se compró para este servicio. Y está bueno esto, empezarlo a replicar en el resto de los lugares. De poder lograr, nosotros estamos trabajando fuerte en lo que son los planes de descentralización. Y bueno, no en vano estamos aquí en este departamento, en Soriano, en Mercedes, es un hospital en el cual estamos nosotros agregando un CTI, que ya viene en la rendición de cuentas, que se está trabajando, cuando ya comenzó la obra, también estamos trabajando en una etapa que falta abrir ahora la licitación, para empezar a construir la jaula donde va el tomógrafo, un tomógrafo que va a ser donado por todo este proyecto tiempo de cerebro para poder llevar adelante. Y remarcar también cosas que en el hospital hemos hecho, como se ha mejorado en separar las emergencias, ¿verdad? De lo que fue la emergencia pediátrica de la de adultos, se ha puesto funcionario. Y Dolores, Dolores es un lugar, es una ciudad que hace poco estuvimos, en el cual pusimos un hospital que estaba trabajando a menos de media máquina, hoy en día es un hospital completo, que ya está haciendo todos los tratamientos, que están naciendo los niños nuevamente en Dolores. Y también pensado en la descentralización y que tiene un foco muy importante, que va relacionado con este centro del adulto mayor, es la sede oeste del Hospital de Ojos. ¿Qué es esto? La gente de acá, para operarse cataratas, o un terigo, no sé, un chalacio, tenía que ir al Hospital de Ojos allá, a Montevideo, al Hospital San Boa. Bajás en Tres Cruces, tomás un taxi, que vale un dineral, o tenés que tomarte dos ómnibus. Pila de gente volvía hacia atrás. Este centro ya se puso, ya lleva arriba de unas 1.800 consultas realizadas, ya debe haber pasado las 160 cirugías que viene realizando, que es gente de aquí, de la zona, que no está viajando a Montevideo para poderse solucionar. Y lo más importante, con el mismo nivel y calidad de atención, porque es el propio Hospital de Ojos el que tiene sus equipos, que los tiene trabajando acá. También estamos mejorando el bloque quirúrgico para no trasladar tanto los pacientes hacia otros lugares a operarse. Se trajeron arcoense nuevos, se pusieron las mesas de cirugía nueva. Estamos realizando la cirugía traumatológica, tampoco estamos derivándolo a las piedras o hacia el Instituto de Traumatología o hacia otro prestador cercano de aquí, sino que lo estamos realizando dentro del hospital. Buscando esto, que es la atención mejor que se pueda brindar y siempre segura en cada lugar. ¿Cómo se complementa la agenda de ACE aquí en Soriano? La agenda de ACE con todo el resto de los organismos. Con BPS estamos trabajando fuertemente nosotros ahora en generar una agenda para justamente poder aumentar las pesquisas. Y después aquí se viene realizando a nivel de la red de atención primaria y se agenda en conjunto con todo el resto. Estamos trabajando a nivel nacional con Antel nosotros para poder tener una línea telefónica, un número muy fácil, para que la gente a nivel de todo el país se pueda agendar y evitar en ACE las colas y todo ese tiempo de espera. ACE recorre otros puntos del departamento en la jornada. Sí, hoy sí. Venimos nosotros ya en la mañana, estuvimos reunidos en Rizo, estuvimos reunidos también en Egaña con los vecinos de la zona, en el cual tenemos que ponernos a trabajar en lo que es la reparación de las policlínicas, porque tenemos unas policlínicas que están muy venidas abajo. ¿Perdón de ese tema de la ambulancia? Que es un tema que está trabajando ambas poblaciones para comprar una ambulancia conjunta, pero ACE debería proporcionar todo lo que es bueno el aparato de adentro. ¿En qué se está todo eso? En eso estamos trabajando. De hecho, valoramos muchísimo esa actitud de estos vecinos, que ellos tienen 20.000 dólares. El tema de la ambulancia nosotros para esta localidad es una ambulancia que la tenemos dentro de nuestro sistema. Esto nos va a ayudar muchísimo, porque ellos al comprar la ambulancia nosotros podemos disponer ese dinero para vertirlo en la propia policlínica. Va a ser una ambulancia que se va a comprar mediante la intendencia, ¿verdad? Y ACE la va a equipar absolutamente todo. Estamos en los procesos con la intendencia para poderlo solucionar, lo cual es necesario. Y es necesario reparar las policlínicas. Y viste que eso viene... Esperemos, nosotros somos rápidos, ¿verdad? Somos rápidos. Estos vecinos, a voluntad de ellos, ya pudieron conseguir ese dinero, que es muy importante el esfuerzo de todos ellos. Y bueno, es nuestra hora de ir, tratar de corregirle y hacer un trabajo que va a ser muy importante, que también lo pensamos hacer en un convenio que vamos a firmar con la intendencia de Soriano, para que de esa manera la plata nos pueda rendir un poco mejor. Doctor, sin dejar de reconocer lo que usted dijo del hospital de Mercedes, que es cierto, pero nos preocupa y mucho a quienes vivimos aquí y a quienes se asisten en el hospital, que cuando un fin de semana nos falta pediatra de guardia y no hay, al otro fin de semana no hay anestesista, al otro fin de semana no hay instrumentista, y el paciente que va y necesita la atención de urgencia, tiene que estar pensando si se lo llevan para Dolores, si se lo llevan para Fray Bento, para dónde lo llevan, y es un tema que nos preocupa porque se ha dado en los últimos tiempos, y preocupa y mucho, porque quien va al hospital es una persona que no tiene recursos, o muy pocos. Yo te quiero corregir una cosa, hay algo en la salud que pasa, y que pasa a nivel de todos lados y todos los prestadores, que es la certificación en el momento cuando ocurre, que es muy difícil de cubrir. Que es esto cuando vos tenés un funcionario, que tiene que entrar, por ejemplo, a las 20 horas, y te llama a 19, 30, o 20 menos, o antes de llegar a las 8, que no puede venir por algún tipo de problema. Lo que sí tenemos en ACE, y eso tenemos que remarcar, como le ocurre a cualquier prestador, nosotros reforzamos todos los centros hospitalarios de la zona. O sea, ¿qué quiere decir? Ningún paciente se queda sin atención y ningún paciente muere por esto, que es lo importante que uno tiene que destacar. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, a 30 kilómetros de acá, el hospital de Dolores, que no tenía nada, no tenía anestesista, no tenía... Sabemos cómo era. Hoy en día es un hospital que está trabajando a capacidad completa. O sea que cuando ocurren esos hechos que son puntuales, porque no son porque la plata, los cargos, está todo cubierto, es algo que acá, a cualquiera, digo, cualquier centro, ese tipo de certificación trae un problema. O sea que cuando eso ocurre, se coordina en forma momentánea con el otro centro y todo se atiende. ACE es una sola en todo el país. Es una red de atención en todo el país. El paciente, como el paciente de Fraiventos, se está viniendo a operar al hospital de Ojos, acá en Mercedes. El de Mercedes puede ir al de Fraiventos a hacerse una tomografía. O sea que siempre vamos manejando los recursos de esa manera. Y hay problemas, esos problemas puntuales se entran a corregir. Nosotros hicimos ahora un departamento de medicina laboral en ACE que está estudiando los temas de ausentismo, porque somos una de las organizaciones que desgraciadamente, a pesar de tener todo cubierto, tenemos mucho a veces ausentismo sobre el momento que siempre lleva a temas de manejo y de estudio. Todas las instituciones que manejamos en salud, tanto el medio público como privado, son cosas frecuentes que nos pasan. Los médicos, desgraciadamente, tenemos muchos trabajos en varios lugares. Han habido políticas para tratar de concentrarlos, que trabajen en un solo lugar, pero no han tenido el impacto en la realidad y ese multiempleo que existe a veces nos lleva a esto. Pero lo bueno es que siempre se cubre, siempre se cubre. Hace algunas semanas, algunos meses quizás, de un accidente múltiple, más llegando a Fraiventos que a Mercedes, lo cual es un poco al descubierto quién tiene que cubrir realmente los accidentes fatales o no fatales, pero graves en ruta. ¿A quién corresponde, dado que, por ejemplo, a las emergencias? Acá nos manifestaban que su radio es solo la capital de cada departamento y un poco la periferia, pero no así la ruta. ¿Qué pasa con ese vacío, si es que lo hay? Bueno, eso es un tema del Ministerio de Salud Pública, no es un tema de ACE. Y siempre los accidentes, cuando son en vía pública, son coordinados por el Servicio 911. Eso viene así desde hace muchos años, en la cual hay móviles de guardia, hay emergencias móviles de guardia, pero eso es una pregunta que se la tenés que realizar. Siempre acá lo que nos tiene que primar a todos los que estamos en salud es el sentido común, es el sentido de que yo, por más allá que si tengo un móvil y pasó algo a 10 cuadras, lo vamos a buscar, que ese es el espíritu que estamos trabajando siempre en ACE. Y justamente, bueno, ante la renuncia del Ministro, ¿cómo se toma desde ACE esto de acá a marzo? No, es una decisión del propio Ministro, lo voy a extrañar si se me va, más allá de la relación, tenemos buena relación igual por fuera, pero es un muy buen Ministro, como Presidente de ACE lo voy a extrañar.